Muy buenas compañeros del Metal y bienvenidos de vuelta a Pixelmon Adventure Lola, he estado pensando, mirando la lista de los Pokémon de primera generación que me quedan Y creo que deberíamos empezar a levear a los que necesito Realmente porque tengo unos cuantos que requieren subir de nivel Por ejemplo los Fósiles, Omastar y Kabutops, Ibisurbenosaur, tengo que subirlo Executor, lo demás creo que todos son con piedra, ¿verdad? O intercambio, claro Vale, vamos a empezar con Bulbasaur, como no puedo llevar mucho porque llevo los huevos Legendario, legendario, Enocean Slatia, se llama, venga hasta luego, no me interesa, lo más mínimo Vamos a cambiar a Bulbasaur por Raichu Es el único que realmente no me hace falta Porque Zangus me hace falta para atrapar, Slugro me hace falta y Latios es mi top Así que Vamos a subir a Bulbasaur de nivel, hay que subirlo hasta el 16 y luego hasta el 32 ¿Evoluciona? No me acuerdo Pero vamos a ponerle el repartir Y lo voy a poner el primero Y vamos a, mira, por ejemplo, este Es el indicado Lo vamos a matar Y tengo que hacer otra cosa hoy por lo menos Nivel 13, 14, 15, 16, 17 Polvo veneno, me gusta Somnífero Somnífero Lo bueno que tiene el Bostezo, el deslubro que no falla Derribo Y, oh, está evolucionando ¡Qué curioso detalle! Ya tenemos un Pokémon, ya puedo tachar Dame aquí el Voli Y Visur Tachado Vale, siguiente ya es Venosaur Y poco más Luego miraré a ver cuáles son, con qué piedras Porque necesito muchas piedras Pero muchas Muchas porque realmente son bastantes los que evolucionan con piedras en la primera generación Son bastantes Pero bueno, vamos a Subirle un poquito de nivel Y lo que vamos a hacer Es la plataforma Voy a conseguir un montón de bloques Piedra, tierra, lo que sea Y vamos a hacer la plataforma en Tipo Usian Para que nos salga un Dragonite Y con ese Dragonite Si no me sale Dratini Podría poner un huevo Excepto porque hay que poner Aquí ya ha salido, ¿verdad? El huevo Sí, aquí tenemos otro huevo de Eevee preparado Todavía nos quedan Y aquí Aquí no, ¿no? Todavía no Y aquí supongo que tampoco Porque hace menos tiempo todavía Efectivamente Ahí todavía queda tiempo Pero bueno Pues eso, que conseguiremos bloques para eso Para capturar un Dragonite Que sale muy fácil Si pones En Tipo Usian Si pones algo de tierra Ya sale mucho más rápido Dragonite Sale bastante, bastante rápido Y si no conseguimos un Dratini Pues lo haré de esa manera Lo conseguiré de esa manera Que es Pues poniendo un huevo Básicamente Lo malo Que es lo que iba a decir Que Los Los de tipo Dragón Son más difíciles de hacer Creo Y me refiero a la A la Esta A la guardería Coño Que no me acordaba Cómo salen Creo que se necesitaban Unos bloques diamantes O cosas así Bastante complicado La verdad Hoja afilada Venga Pues va a salir un buen Pokémon ¿Eh? Ibisur Lástima que Que sonífero No acierte Tanto como Aunque Es la segunda Mejor forma de dormir Porque Canto Es una basura Pero tremenda Lo mejor En postezo Aunque tarde un turno más Da seguro Drenadoras También da seguro Siempre que no Afecte Sonífero Digo Bosteza Afecta a todos Creo Excepto Los que no pueden dormirse Pero eso no afecta Entonces ninguno Eh Pero no estaría mal Del todo ¿Eh? Slowbro es un buen Pokémon Aguanta Es un Un tanki Eh Y tiene psíquico Y eso Pero Pero bueno Podría cambiarse En cualquier momento Realmente Así que bueno Vamos a levear Y vuelvo En un momento Bueno Bueno A ver si ya está Listo Esto Ya está Ya tengo a Venus No ha pasado mucho tiempo La verdad Desde esto Un poquito Porque estaba Estaba Mirando otras cosas Mientras Pero Nada En un momento He estado mirando Y creo No he comprobado Todos Me quedan solo Ahora mismo Voy a tachar a Venus Un momento Aprendido a danza Pétalo Los ataques Las aprende Ha aprendido antes Derribo Y no está Y le he quitado Somnífero por drenadoras Y tampoco está O sea Me he quedado como Pues muy bien Pero bueno Eh Como no lo voy a utilizar Al final Me voy a quedar con Slowbro Pues tampoco pasa nada Pero Me quedan Todos los que me quedan Son de piedras Y O De intercambio Aparte de Los legendarios Y Dragonite Que Que es Eso hay que esperar No hay más Pero bueno No está nada Nada mal O sea Ha ido La primera generación Está ya encaminada Ya hay que empezar a hacer lista Para la segunda Así que Nada Lo malo es que aquí he dejado huecos Y ya cuando Acabe Acabe ya la Generación entera Mira Uy se están abriendo huevos Cuando acabe ya la generación Los pondré todos juntos Y ya está Pero bueno Todo bastante bien A ver Tengo que mirar Cuántas piedras lunares Tengo Porque tengo que evolucionar A Wigglytuff Porque si tengo más de una Por ejemplo Ahí hay una Y aquí hay dos Perfecto Con No voy a gastar Piedras Hasta que tenga De todas una Para Esto Que lo voy a mirar Lo voy a mirar A ver Agua Vale Me queda la piedra Alba Tengo aquí unos fragmentos Me queda la piedra ¿Cuál piedra me queda? Vamos a mirar Porque no me tienen que quedar muchas La piedra alba seguro La tengo Tengo las Tengo La solar La solar Me queda la alba Y la solar Pues no queda nada Prácticamente La solar voy a necesitar Además Varias Pero Ostras Cuidado que va Esto va muy bien Esto va muy bien Vamos a poner un A Wigglypuff Vamos a evolucionarlo ya Y A ver como se consigue Toma No lo vamos a ver La evolución Si Si Lo vamos a ver Por eso que la piedra alba No se donde estaban los fragmentos Tengo que mirar Y la piedra solar Creo que estaba en cuevas Pero no se exactamente Es la piedra mas dificil Estaría bien encontrar un tío Que venda piedras Y comprarle Lo malo es que No tenia mucho dinero No se ahora Porque como he luchado Con alguno entrenador Uy Vale Ya tenemos a Wigglytuff Perfecto Y Vamos que hay Ventisca Vamos a salir Vale Va Ya estamos con el fallito este Uy Ya estaba el chat abierto Vale Sigue la Ventisca Joder macho Vamos a dormir otra vez Es que con la Ventisca No se ve nada Y va mucho más lagueado O sea es una Es la muerte Sigue todavía Sigue todavía Macho venga Venga hombre Venga Nada Ay que le vamos a hacer No me quiere Ahora Gracias Gracias Pues eso Vamos a hacer Bloques Vamos a buscar bloques Para hacer la plataforma Esa Mira tengo Voy a necesitar muchos más que estos Pero bueno Ya es algo Voy a utilizar de todo Voy a hacer una mezcla de bloques Que Que se va a cagar la perra Eso no Porque no puedo Pero bueno Tip Ocean Y me gustaría Encontrar un vendedor De piedras Y Y cuánto dinero tengo Es cierto Cuánto dinero tengo Tengo 8000 Podría comprarle dos piedras Fácilmente Vamos a luchar contra este A ver cuánto dinero me da Uy le he hecho protección Me ha dado 1300 Buah Casi una piedra Las piedras valen 2000 O algo así Una piedra Que me la vendan Claro La cosa es Si no sé Si en En las tiendas normales Las del Tejado azul Venden Piedras Alguna vez No tengo ni idea Vamos a mirar por si acaso Aquí encontramos Un vendedor Que sería genial Me había parecido Ver algo marrón por aquí Pero no La verdad es que Los de Los de Los vendedores Salen un poquito así Según les viene O sea Como los entrenadores Y demás No hay un parámetro Ni un sitio Donde pueda haber más En principio No hay nada de eso Pero bueno Podría ser Que hace aquí un Seadra Citra Vale Pues vamos a Depossian Y voy a empezar A hacer eso No creo que lo termine hoy Porque quiero hacer Una plataforma Grande Grande Eh Mira aquí ya empieza Depossian Me voy a meter un poquito más Yo creo que Por aquí Por aquí yo creo Que está bien Está bien Lo malo es Ajá Mira que tenemos aquí Sigue Depossian Hasta ahí Ponía river Vale Pues vamos a empezar Desde aquí Voy a empezar Desde este punto Desde aquí Ahora poniendo bloques Hacia allá Un poquito Y hasta que llegue A Depossian Voy a ponérmelo otra vez Uy He hecho una captura Hasta que llegue A Depossian Y luego ya Todo entero Ala aquí Y ahora hacia allá Hacia allá Y hacia allá Y todo entero Pues ya está No puedo poner más Me he gastado Todos los bloques Que tenía Su como una mezcla Aquí de cosas Pero bueno Podemos atrapar De momento algo con esto No mucho Pero algo es algo La verdad Así que bueno Vamos a hacer Un wake point aquí Deep Ocean Plataforma Y ya está Vamos a casa Y volvemos Para que salgan Pokémon de noche Ojo macho Tengo un montón De puntos Y a ver si sale Un dragonite Estaría guay Me voy a alejar Un poquito Es que hay que alejarse Por eso Y luego haré una plataforma También en el aire Porque dragonite vuela Así que A ver si aparece más Son muchos slowpox Eso de en medio Que no sé qué es Es un clamper cerrado O sea Hombre estaría bien Que saliera un cloister Eso molaría Así no tengo que gastar Una piedra Pero bueno Esto es de momento No podía hacer más O sea esto es lo que podía hacer Muchos slowpox O sea Una barbaridad de slowpox De momento basurilla No ha salido mucho Tiene sentido No también Ay dios Bueno Pues vamos a casa Y volvamos a Darle caña A ver Que más podríamos Hacer ahora mismo Porque lo demás Sería Las piedras Y no No ha salido Ningún intercambio Así que Grabaré un poquito Después Miraré a ver Si encuentro Uno de intercambios Y vuelvo Vamos a ver Ha pasado un día Desde lo que habéis visto Realmente estoy al día siguiente No en Minecraft Me refiero a la vida real No sé dónde me quedé Exactamente Pero Creo que hice Lo de la plataforma Y para seguir un poquito He pillado tres Tres stacks De netherrack Y los he puesto En la plataforma Pero no Es suficiente todavía Mirar He puesto pues Desde aquí Todo esto Pero aún así Es poco O sea ¿Cómo es posible Que sea poco? ¿Cómo es posible? Mira un boss Verde Un boss verde Mira por él No sale lo que me interesa a mí Que a mí lo que me interesa Es Dragonite Pero creo que voy a tener Que hacer la plataforma Voladora Quiera o no quiera Bien le he dado Cabezazo Zenga Que poquito le quita Zenga Porque es muy poco eficaz Zenga Zenga Volaría Enseñarle Garra Dragón O algo así A Latios Para que no tenga Que hacer cabezazo Z Me lo tronco ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta mierda? De bosses Vaya basura De bosses No hagáis spawn aquí Me cago en la leche Oh, oh, oh Intercambio Muy bien Gracias Es un Pikachu Pero un Pikachu Eres súper espectacular Vale Pues sí Lo que tengo que hacer Aparte de terminar la plataforma Incluso hacerla un poco más grande Hacer unas escaleras Pero eso ya Para el siguiente episodio ¿No? Hacer las escaleras Y hacer la plataforma voladora Porque creo Que Dragonite Solo salía En la En la Plataforma voladora Creo que sí Y voy a aprovechar Una cosa Un momento Vale He mirado así Dratini Que es al que quiero buscar Sale por la noche En Deep Ocean ¿Verdad? Un momento Que acabo de leer En Deep Ocean Sí Lo tengo aquí puesto Sale en Deep Ocean Así que lo que vamos a hacer Es buscar a Dratini A ver si con un poquito De suerte Ese Dratini Y lo que tendría que hacer Es capturar a Dragonite Eh... Salvaje Y subir a Dratini A Dragonair Lo que pasa es que creo que Evolucionaba muy lejos Sí que... Me suena de que era súper lejos O sea 55 O algo así Una barbaridad Vale Amnea y visión nocturna Y de vuelta a la plataforma Ir para atrás A ver si por algún casual Dragonite Le apetece Aparecer No, ¿verdad? Eso sí Si quieres que te salga Un Slowbro Shiny O algo de esto Yo creo que es el mejor sitio Un Slowpoke Yo creo que sería El mejor sitio Vale Vamos a tomarnos La poción de visión nocturna Vétela Eso es Ojo Que bien se ve Y el de Apnea Vale Y ahora La cosa es encontrar Un Dratini Vale Como vemos Tampoco hay Dratinis Por aquí Lo vemos además Bastante bien Se ve Vamos Nítido Nítido Vamos a ir por aquí Si no me ataca ninguno Está hombre Porque dentro del agua Bueno, se ve mejor No he dicho nada Me tenía que haber traído a la prasa La prasa Sin la prasa Lo veo difícil Voy a irme Y voy a volver Y así hacen spawn diferentes Pero necesito Necesito a la prasa Que si no No pillo un Pokémon Que nada de rápido Ni de coña Ni de blaza ¿Dónde dejé a la prasa? En su sitio Vale Ahora sí Y a ver si Con un poquito de suerte Como me he ido Venga Hombre Tronco No Bueno, mira En el agua no molesta Vamos a meternos aquí Y hay ventisca asquerosa Macho Que es que no te permite Ver nada Lo malo es que no puedo ver Desde fuera Che Vámonos Y para adentro Vale A ver si un Dratini Macho Sería espectacular Queda esta poción No sé cuánto tiempo Me quedan 6 minutos y medio Venga ahí ese Dratini Venga ahí el Dratini Guavo Y No hay nada No hay una mierda Hay Magical Mira cómo está esto Por aquí abajo Sheldr Sheldr Sí, sí Sheldr Sheldr Dratini Bueno, bueno, bueno Boss amarillo Acabo de hecho un Weki-Weki Un Weki Eh, eh Casa aquí, casa allá Y boss amarillo Boss definitivo Nivel 115 Menuda barbaridad De Puchamón Ostras Pedrín Eh, no voy a poder matarlo, eh No tengo a Raichu Amigos Adiós Adiós Me cago en la leche Recuperación, recuperación, recuperación Y refuerza Compartimos el ataque Toma, cabezazo Bueno, ahí voy, eh Entre recuperación y recuperación Te voy reventando un poquito, ¿no sabes, pinche gringo? Y aparece un legendario No, Ocean, vale, no me importa ¿Por qué no es en tipo Ocean? Un Kyogre Uy, me he quedado a 3 Uy, que me he quedado a 21 No puede matarme No puede No puede matarme El pavo me ha matado Vale, Zangos, se lo carga Nivel 61, cuchillada ¡Hasta luego! Nivel 62 Y aprende Danza Lluvia No me importa una mierda Moneda Muleto, Ocasobol Reloj de arena plateado Esto es para los huevos, creo O para el breeding No me acuerdo Trueno, roca afilada Calcio y gema Bueno, no está mal Podrías haberme dado un orbe Para poder ir llenándolo Pero se ve que no te sale de las narices Oh, otro boss Otro boss Esta vez azul Que no es nada el otro Por favor Gracias Solo quería pegar a este De día sale en basura Es que creo que ya es de día Claro, son la una Claro, es que ya no me va a salir He gastado O sea, la poción ya Ya no me va a salir Dratini De día Es de día He gastado una poción Y no he trapado un mojón Vale, pues mira Voy a aprovechar No lo de comer Que también Aquí Eso es ¿Pillar un poquito de piedra Agua o qué? Eso viene bien Porque No sé cuántas necesitaba Pero creo que eran Dos o tres Cloister Tres Polirad Y Vaporeon Eso en principio Luego Puede que se necesite más Porque el de la primera No hay más, ¿verdad? De piedra-agua Mmm Dudas Dudas La pras, hombre Os habéis dado cuenta Que he pasado directamente Del Pokémon legendario De Eusean Que no sé quién ha sido Pero vamos Que sospecho que ha sido Mira, un fósil Sospecho que ha sido Pues uno que no me interesa nada Los Latios o Latias O Mew O Rayquaza Si es que ya los tengo a los tres Ya digo a los cuatro Se me acaba La poción He pillado un fósil Que no lo tenía ya Este es nuevo totalmente Dale caña Vamos a ver qué fósil sale Qué Pokémon es Y lo vamos a ir dejando por aquí Ya Que ya llevamos un buen tiempo Entre ayer y hoy para mí Así que Finiquitao 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 Vale, 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 vale Que es el fósil Raíz Creo que es el de Lilev, ¿no? Se llamaba Lilev No sé cómo se pronunciaba Pero vamos a verlo Vamos a verlo Vale, chicos Mientras Uy, intercambio ¿Qué tienes aquí, compañero? Guau Mientras se va haciendo el fósil Que sí que es Lilev O sea, confirmamos Lo he visto en pequeñito Voy a mirar Lo de Joder, macho La niebla Digo, la ventisca Lo voy a mirar Lo de los huevos A ver si han puesto Porque como no está mucho tiempo Creo que no En principio Vosotros habéis puesto Vosotros Vosotros Cómo mola el tema Y viditos están ahí Treke, 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 treke Mon amo Treke, 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 treke Ahí están Todo el rato, todo el rato Y vosotros no estáis tanto, ¿eh? Macho Que os he puesto ya hace un tiempo Lo que pasa es que Como estoy muy poco cerca de esto Tengo que a lo mejor Quedarme un rato así En plan Así Dejando pasar el tiempo aquí Creo yo Porque Macho Aquellos ponen huevo como si nada Esto les está costando Y mira que se gustan Pues nada Vale ¿Qué le vamos a hacer? Vale, vamos a mirar el fósil Y acabamos por aquí el episodio de hoy Por cierto Perdonad porque ayer no subí el vídeo Lo que pasa es que Justo grabé la mitad Y me tenía que ir Y no tuve tiempo para Para terminarlo Lo dejé, pues eso A medias Dejamos todo a medias, macho Vamos a ver el fósil Que estará terminado Sí, miradle Ahí está Ahí estamos Toma Damelo Eso es Otro fósil Nuevo Este en este caso Es nuevo Nuevo Y los huevos Por cierto Están a puntito de caramelo A ver Bueno pues Tampoco No es que Realmente me interese mucho Pero bueno Ahí están Ahí están Los huevos como están A ver Contadme Se escuchan sonidos Pronto se abrirá Pues mañana se abren Espero que os haya gustado Like Favoritos Todo ese tema Que mola cantidad Y nos vemos muy pronto Con más Chao